Vamos a vacilar un rato, este ritmo es para ti, pa' mi, para ti, solo tienes que sentir, vivir, pero este ritmo es para ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi, para ti, solo tienes que sentir, vivir. Y todos con la mano arriba, moviendo la cadera, dando una vueltecita y te va a bailar. Y con la mano arriba, moviendo la cadera, dando una vueltecita y te va a bailar. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias!